Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo episodio más de Half-Life 2, aquí estamos acompañados de Gordon Freeman, como no. Y bueno, pues en el anterior episodio, después de ese viaje en coche fallido, en el que algo muy inepto nos tiró con un imán y nos soltó así de la manera más brusca posible y nos quedamos sin coche, pues tenemos que llegar a Nova Prospect de una manera pues un poco peculiar, la manera más antigua que es caminando, pero acompañado de unas hormigas león, que se llaman león por lo enormes que llegan a ser las hijas de puta, y encima salen de la arena, o sea que, míralas, 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 a ver dónde salen. Las muy cabronas que nos van a hacer que nos gastemos toda la puñetera munición. Que encima hay un huevo, ¿sabes lo que os quiero decir? Es que no paran de salirles muy hijas de puta. Buah, si es que me están fundiendo, ¿eh? Buah, esto parece ser que les da miedo. Voy a pasar caso la mato. Venga, va, sin munición estamos casi. Esto parece ser que les da mucho miedo. Vale, lo hemos parado. Enciéndelo de nuevo que esto parece ser que les da mogollón de miedo. Joder, 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 joder. Por favor, vida, por favor, vida. Por favor, vida. Hombre, si tengo que entrar por aquí. Hostia, venga, hormiguitas de estas. ¡Venga, hormiguitas de estas! ¡Venga, hormiguitas de estas! Me encanta el saltito que pega cuando le pegas un tiro. Venga, va, ¿te mato ya o qué? Vale, yo por aquí como mierda subo. No, 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 no. Me da mucho miedito, eh. ¡Venga, salta, salta, salta! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Cago en su puta madre! ¡Cago en su puta madre! ¡Cago en la madre que te hizo! ¡Bichejos de mierda! ¿Y esto todo para qué ha sido? Para, por lo menos, bueno, me han dado... Por favor, munición. Ya. Un poquito de traje. Siempre viene muy, pero que muy bien. Vale, la puerta ya está abierta. Y ahora yo, ¿qué hago por aquí? Supuestamente tenemos que continuar por la playa. Yo voy fatal de munición por todo. Bueno, ahora hemos conseguido algo de munición. Vamos a bajar bien. Guarda la partida. Porque no me refiero una mierda, joder. Todo esto en coche se hubiera hecho súper bien. Y súper fácil. Tenemos que llegar hasta... Corre por tu vida, Ryotaro. Corre sin mirar atrás. Corre, 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 corre sin mirar atrás. Corre sin mirar atrás. Joder, si es que estar mirando atrás queda a gusto, ¿eh? Aquí, 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 aquí. Corre, 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 corre. Aquí no pasan, aquí no pasan, aquí no pasan. Joder, que hijas de puta. Yo os mato porque me apetece. Venga, hombre, venga, hombre, venga, hombre. Venga, hombre. Después de pasar las putas con esto me llega... Si es que aquí no hay un momento de descanso. Hostia. Si es que no hay un puto momento de descanso. Dame un poquito más de munición. Vale, ahí están los de la alianza. Donde tengo que llegar. Muy bien. Un poquito de esto que me viene de fábula, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada más. Vale, yo tengo que volver y llegar. Estoy escuchando... Eso te iba a decir yo. Que estaba escuchando un montón de gente. Bueno, pues parece ser que tendremos que volver. Guardemos la partida. Dame la escopeta. Que la escopeta es la puta re hostia. Y prosigamos. En serio, ¿hasta pasáis el agua y todo, cabronas? A ver, tienes que llegar hasta allí. Tienes que llegar hasta allí arriba. Tienes que llegar hasta allí arriba. Va, recárgate. Estás quedando sin vida. Vale. Vale. Si es que no paran de salir las cabronas. ¡Jolines! 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 No gastes munición. No gastes munición porque tela, ¿eh? A ver esto a mí de qué coño me sirven. Venga, va. Por nada. Por nada. Por nada. Sube, 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 sube. Sube, sube. Hombre, si aquí hay un coche. Si aquí hay un coche. No, mejor. Obe. Si aquí hay un coche. Guardemos. Si aquí tengo un coche blindado. Dime que puedo cogerlo. Está como que está bloqueado. Buah, pues la liamos, ¿eh? En serio, ¿cómo desbloqueo el coche? Porque me vendría muy bien este cochecito, ¿eh? No puedo usarse. Pues nada. Venga, vámonos, pues. Con una mierda de vida, pero allá vamos. Con una mierda de vida, pero allá vamos. Una mierda de vida y una mierda de munición. Si vamos por aquí. Me encanta el eco del arma. Venga, va. ¿Por dónde tengo que ir yo ahora? Venga, recarga, 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 recarga. De mierda esto que ir, hostia. Venga, va, 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 va. Río Taro, Río Taro, Río Taro. Uf, uf, uf. Venga, va. Aquí os quiero ver, ¿eh? Y no una puta mierda de vida, tío. Ni de armas, ni nada. Es que nada, ¿eh? Va, cambia de arma porque... Porque tela, ¿eh? Cambia de arma porque tela, ¿eh? Vale, estos son amiguetes. Sí, joder. Sí, joder. Qué mal lo he pasado. ¡Gordon Freeman! ¿Ya está? ¿Solamente me dices eso? Sí. Déjame investigar un poquito. Ya que he llegado hasta aquí, déjame ver qué coño tenéis por aquí. Porque voy de munición hasta el culo. Vale, vamos bien. ¿Qué mierda es eso que he cogido yo ahora? Vale. Esto es lo que estaba buscando yo. Vida. Pues estoy escuchando ahí a quién va a ser el afortunado y no me sé por qué me da que voy a ser yo. Venga, va. Vamos a ver qué coño está diciendo. Que aquí nos ha empezado a decir algo y hemos pasado ellos hasta el culo. Venga, va. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ah, por nada! Odessa Kubach. No sé por qué me da. Hombre, pero si te he endiñado ya lo ves, tía. ¿Me he quedado sin munición? ¿Me he quedado sin munición? Me he quedado sin munición así en la mesa de entrada. Lo que quiero es una puñetera munición de esto. O sea, me dejáis aquí cargarme un tío. O sea, una pedazo de nave de la hostia. Y no me dais nada más que dos mierdas de munición. Esa te la has tenido que comer, sí o sí, ¿eh? Ahí estás. Ahí estás, hostia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, esa. Esa ha sido muy buena. Guau, guau, guau. Pero te están endiñando, ¿eh? Te están endiñando, te están endiñando, te están endiñando. Pero si es que no le doy ni una. Gracias. Bueno, 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 bueno. Creo que yo no he hecho nada, pero... Pero aún así es gratificante saber que he podido ser útil. Voy a darme un botiquín porque vamos. Aquí podríamos haber subido. Muy bien. Joder, cuestión te das, tío. Sigue adelante, Freeman. Sabemos que él y Vance depende de ti. Sabemos que él y Vance depende de ti. Déjame. Ya está. Supongo que se ha librado de esa nave de guerra, doctor Freeman. Su reputación, señor, es bien merecida. Bueno, eso me alegra. Abra la puerta para que pueda seguir. Soy consciente de que el doctor Vance está en apuros. ¿Eh? Mucho cuidado cuando esté cerca del puente. En el puesto no contestan. Lo que me inclina pensar que están bajo el contacto. Pero ya me... Coge el coche, que yo abro la puerta. ¿Dónde coño está el coche? ¿Qué coche? Esto no creo que pueda cogerlo. ¿Qué coche tengo que coger yo? Aquí ya me dejan a cuadros, ¿eh? Coge el coche. ¿Qué coche? Si yo he venido andando. Si yo he venido andando. Esto en coche hubiera sido la bomba de divertido. Pero bueno. También ha sido más divertido subiendo en... Esto no creo que sea. No creo que... ¿Me pueden decir ustedes qué coche tengo que coger? Buena suerte, Nova Prospect, Freeman. Coge el coche, que yo abro la puerta. Pero qué coche, hombre. Yo flipo con este juego, ¿eh? O sea, me dicen, coge el coche. Pero qué coche tengo que coger yo aquí. ¿Me decís a mí qué coche tengo que coger? A ver si por lo menos veo de algo arriba que pueda. Porque... Vamos. Yo no veo un coche en kilómetros a la redonda, ¿eh? Yo no veo un coche en kilómetros a la redonda, ¿eh? Guapitos de cara. Pues parece ser que no me quieren abrir la puerta. En serio, ¿qué coche tengo que coger? En serio, estoy flipando en colores, ¿eh? Estoy flipando en colores. No contestan. No contestan. Y a mí me dicen que cojo un coche, que no tengo ni idea de qué coche tengo que coger. Pero me dicen, cojo un coche. ¿Me decís, por favor, qué coche tengo que coger? Por favor. Yo es lo que me gustaría saber. ¿Qué narices de coche tengo que coger? Bueno, munición, ya está bien. Pero qué coche, qué coche. Si no hay ningún puñetero coche. Bueno, gente, pues sin saber qué coche tengo que coger. El coche está aquí. Yo te abro la puerta. El coche está aquí. Yo te abro la puerta. Bueno, yo sigo pensando que no tengo ni puta idea de qué coche tengo que coger. Gente, pues como no sé qué coche tengo que coger, pues vamos a ir dejando la partida por ahora por aquí. Sé que llevo muy poquito tiempo. Son 22 minutos de partida. Pero es que honestamente, yo aquí no veo ningún puñetero coche a no ser que me venga por aquí y podamos hacer algo. Pero aquí de coche no hay nada. Aquí lo único que hay son puñeteras hormigas dando por saco. Y coche no hay ninguno. Pero ninguno. No sé qué es. Es que estos coches de mierda no son. Yo aquí dando vueltas. Este sin ruedas no va a ser ni de coña. En serio, estoy un poco así que no sé qué coño tengo que hacer. Y eso me mosquea bastante. Me mosquea porque no me dicen cojo. Y no sé si es que hay un bug o yo que sé. Pero aquí de coche no hay nada. Aquí no hay ningún coche. ¿Dónde coño tengo que coger yo el coche? Así que nada, gente. Vamos a dejar aquí la partida ahora. Ya miraré dónde mierdas tengo que coger el coche. Y bueno, nada más que deciros algo. Que ya sabéis que podéis interactuar en el canal de la mejor manera que queráis. Dándole al like. Compartiendo lo que es el vídeo en vuestras redes sociales preferidas. Dándole a favoritos, suscribiéndonos al canal, dejando un comentario, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, nada más que deciros algo. Que un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias y adiós. Nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Hasta el momento. Sed buenos.